Ya cuando se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir donde el regreso siempre fugitivo con amos que hablo de madrid donde el deseo viaja en ascensores un agujero que va para mí que me dejó la vida en sus rincones con amos que hablo de madrid de madrid con amos que hablo de madrid la vida un metro a punto de para ti hay una jeringuilla en el lavabo con amos que hablo de madrid de madrid cuando la muerte vuelva a visitarme no me despiertes déjame dormir aquí me quedo aquí quiero quedarme pongamos que hablo de madrid de madrid los pájaros visitan al psiquiatra las estrellas se olvidan de salir la muerte pasa en ambulancias blancas pongamos que hablo de madrid de madrid de madrid de madrid de madrid de madrid